Muchas gracias, señor presidente. Tengo el privilegio de iniciar esta mañana las comparecencias de los consejeros del Gobierno regional ante esta Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de la Asamblea Regional. Durante los próximos minutos presentaré a sus señorías y expondré para su debate el presupuesto para el ejercicio 2015 de la Consejería de Presidencia y Empleo. Una tarea que realizo con la profunda convicción de la importante labor de impulso y control a la acción de Gobierno que realiza esta Cámara, como he puesto de manifiesto en otras comparecencias ante la misma. El trabajo que desarrollarán esta mañana y en las próximas semanas me servirá a mí y a todo el equipo de la Consejería de Presidencia y Empleo como elemento de reflexión y mejora. La Consejería de Presidencia y Empleo, tras la reorganización de la Administración regional llevada a cabo en el mes de abril de este año, ha experimentado cambios, tanto en su estructura como en el equipo humano respecto al que compareció en la presentación de los presupuestos del año pasado, empezando por quien tiene el honor de dirigirse en estos momentos a sus señorías, que lo hace desde una nueva responsabilidad al frente del departamento. Permítanme que les presente a las personas que forman el equipo de la Consejería de Presidencia y Empleo y que me acompañan esta mañana aquí en la Asamblea. Empiezo por la secretaria general, Pilar Moreno, el director de los Servicios Jurídicos, Francisco Ferrer, el director general de Administración local y relaciones institucionales, José Antonio Blasco, el director general de Comunicación, Miguel Ángel Pérez, el director general de Seguridad Ciudadana y Emergencia, Luis Gestoso, el director general de Juventud y Deporte, Antonio Peñalver, el director general de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior, Manuel Pleguezuelo, y el director general de Trabajo, Fernando Vélez. Además de estas direcciones generales se encuentran adscritos a esta consejería dos organismos autónomos, el Servicio de Empleo y Formación, cuyo director también nos acompaña, es Alejandro Zamora, y el boletín oficial de la región de Murcia, que dirige Joaquín Ruiz. Asimismo, también están adscritos a esta consejería el Ente Público Empresarial, Radio Televisión de la región de Murcia y la Sociedad Mercantil, centro de alto rendimiento de la región de Murcia. Durante este proceso de debate y aprobación de la ley de presupuestos, esperamos de su parte las aportaciones necesarias que permitan mejorar el texto que hoy le presento para conseguir que estos sean de verdad y, como hemos anunciado, los presupuestos que todos queremos. Antes de comenzar con la exposición del proyecto, me van a permitir realizar una aclaración, una aclaración técnica, y es que cuando haga mención a las diferentes partidas y cifras del mismo me voy a referir en todo momento al presupuesto consolidado, que es la que específicamente cuestiones contables aparte expresa cuál es el presupuesto real disponible que va a disponer este departamento y sus organismos para poder ejercer sus funciones. Sin más preámbulos, señorías, paso a informarles sobre el presupuesto de la consejería para el próximo año. Voy a analizarles de una manera muy breve, porque son datos que ya han podido consultar en la memoria que le hemos distribuido, que hemos intentado que sea lo más clara posible para que puedan ustedes valorarla, estudiarla y hacer las propuestas que consideren. Les voy a plantear las grandes cifras de este presupuesto para después detenerme en los objetivos, acciones y proyectos que vamos a promover desde la ley de presupuestos para el año próximo, 2015. El presupuesto consolidado de la Consejería de Presidencia de Empleo asciende a 167.925.318 euros, una cifra que, comparada con el presupuesto de 2014, supone un incremento de 27 millones de euros, un 19 por ciento más. El presupuesto se va a distribuir entre los diferentes departamentos de la siguiente forma. La Secretaría General dispondrá de un total de 14.626.231 euros, un 18 por ciento más que en 2014. La Dirección de los Servicios Jurídicos, un millón 677.147 euros, un 6,7 más. La Dirección General de Administración Local y Relaciones Institucionales triplica su presupuesto, que asciende a cinco millones 312.198 euros. La Dirección General de Juventud y Deportes dispondrá de nueve millones 464.944 euros, disminuye un 8,5. Ya le explicaré por qué. La Dirección General de Participación Ciudadana, Unión Europea y Acción Exterior incrementa su presupuesto un 57,6 por ciento, alcanzando la cifra de un millón 140.970 euros. La Dirección General de Comunicación dispondrá de un presupuesto de un millón 108.664 euros, un 1,12 por ciento más. Por su parte, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias tendrá un presupuesto de 44.018.805 euros, lo que supone un incremento de 4,79 por ciento. La Dirección General de Trabajo contará con 9.910.171 euros, es decir, un 4,81 por ciento más. Por su parte, entre los organismos autónomos adscritos a la consejería se encuentra el Servicio de Empleo y Formación, que incrementa su presupuesto en un 31,76 por ciento, ascendiendo a un total de 78.690.624 euros, mientras que la imprenta regional dispondrá de 1.975.564 euros, disminuyendo un 6,07 por ciento, en virtud de la reorganización de efectivos que se realizó a lo largo del presente año de 2014. Finalmente, el Ente Público Empresarial, Radio Televisión de la Región de Murcia, tendrá un presupuesto de 5.710.369 euros, mientras que la Sociedad Mercantil Centro de Alto Rendimiento, SAU, estará dotado con 1.650.080 euros. Pues bien, fruto de esta primera aproximación al presupuesto, podemos ya extraer algunas conclusiones. La primera es que el presupuesto de todos los centros directivos de esta consejería se ha visto incrementado, a excepción de un servicio dentro de una Dirección General, en concreto del servicio de deporte, que, aunque en apariencia disminuye, lo cierto es que su capacidad operativa y también, en fondo, aplica, se va a incrementar. Más adelante, cuando me refiera a esta Dirección General de este programa, le aclararé este extremo. La segunda conclusión que podemos extraer es que los centros directivos que más incrementan su presupuesto son precisamente aquellos que determinan las líneas estratégicas de esta consejería, que son los referidos a empleo, a la colaboración con los ayuntamientos, a los jóvenes, a la transparencia y a la participación ciudadana. Señorías, una vez expuesto el presupuesto, según su distribución por departamentos, paso a continuación a realizar un breve análisis funcional, según la naturaleza de las partidas que en él se contienen. Así, las operaciones corrientes suponen el 92,9 % del presupuesto, mientras que las de capital suponen el 7,1 %. Dentro de esta división, las partidas destinadas a operaciones corrientes se han incrementado en 22 millones de euros, un 16 %, mientras que las de capital se han duplicado, pasando de 6,9 a 11,8 millones de euros, incrementándose, por tanto, en torno al 70 %. La elevada proporción que supone el gasto corriente dentro de la estructura de la consejería es consecuencia de la firme apuesta de este Gobierno por el empleo, por poner en marcha políticas activas para la creación de empleo a través de la formación, los estímulos a la contratación y las ayudas a emprendedores y autónomos. Asimismo, el importantísimo incremento de las partidas de operaciones de capital tiene su origen en la recuperación del plan de cooperación a las obras y servicios municipales y la mejora de las infraestructuras relacionadas con la extinción de incendios. Dentro de estos grupos podemos destacar los siguientes capítulos. En primer lugar, las transferencias corrientes crecen un 26 %, gracias al programa de empleo juvenil que vamos a destinar principalmente a la formación de jóvenes en idiomas y tecnologías de la información y de las comunicaciones, así como a promover la cultura emprendedora y también impulsar a los jóvenes investigadores. En segundo lugar, los gastos de personal disminuyen ligeramente respecto del ejercicio anterior, gracias a la redistribución de efectivos que se han venido realizando a lo largo del año 2014. En tercer lugar, los gastos por compra de bienes y servicios crecen un 5,8 respecto a 2014, fundamentalmente por los gastos que conllevará la organización de las próximas elecciones autonómicas. Las transferencias de capital es una de las que más crecen con un incremento del 58,5%, debido fundamentalmente a la recuperación del plan de cooperación de obras y servicios a los ayuntamientos, del plan de obras y servicios municipales. En cuanto a las inversiones reales, crecen un 180% debido a los gastos previstos para garantizar el proceso de elecciones autonómicas, así como las inversiones que se realizarán para la desmodernización del servicio público regional de empleo y de las agencias de colocación. Igual que hecho tras exponer la distribución del presupuesto por departamentos, también podemos aquí extraer algunas conclusiones de este análisis por capítulo. En primer lugar, de esta división podemos deducir que el presupuesto se incrementa en todos los capítulos, excepto el correspondiente a gastos de personal. Y dentro de este crecimiento, las partidas que más se incrementan son las relativas a las transferencias corrientes y a las transferencias de capital. Este análisis permite concluir, en primer lugar, que la reducción de los gastos de personal evidencia el compromiso del Gobierno regional con la estabilidad presupuestaria y por continuar reduciendo sus gastos de estructura a través de la búsqueda de eficiencia. Y, en segundo lugar, que el importantísimo incremento que ha tenido el presupuesto de la consejería no se destina, por tanto, a su estructura administrativa, sino que va a llegar directamente a los ciudadanos a través de transferencias corrientes y de transferencias de capital. Señorías, una vez hecho este análisis macroeconómico del presupuesto de la consejería, pasaré a continuación a exponerle las líneas políticas que marcan el presupuesto que hoy le presento. Saben también como yo, señorías, que los presupuestos no son un fin en sí mismos, son un medio. Por este motivo, considero que tan importante como hacer una relación de grandes cifras de las partidas que lo componen, sus porcentajes y sus variaciones, lo que es verdaderamente importante es presentar las líneas básicas sobre las que va a girar este presupuesto. En definitiva, exponerle el programa político que vamos a desarrollar con su correspondiente consignación presupuestaria. Este programa político que vamos a promover desde la Consejería de Presidencia y Empleo va a girar sobre cuatro ejes fundamentales. El primer eje de la consejería corresponde con la principal línea de actuación del Gobierno regional, la creación de empleo. Y si tenemos un objetivo claro, que es la creación de empleo, también tenemos un plan para favorecer lo que es la Estrategia para la Creación de Empleo 2016, que hace apenas unas semanas les presenté a todos ustedes, precisamente, en esta Asamblea. Esta estrategia necesita de los recursos necesarios para su desarrollo, y así lo está demostrando el Gobierno con los presupuestos que hoy presenta en esta Cámara, ya que el 53% del presupuesto de la consejería va a ir destinado a la creación de empleo. Es decir, la mitad del presupuesto de la consejería va a la creación de empleo. Hemos pasado en un año de 69 millones de euros para fomentar la creación de empleo en la región a 90 millones de euros para ese mismo fin. Este incremento de casi 21 millones de euros en políticas activas de empleo se corresponde con los 19 millones de euros en los que se incrementa el presupuesto del Servicio de Empleo y Formación, otro medio millón de euros que se incrementa el presupuesto de la Dirección General de Trabajo, así como la partida específica que va a tener la Dirección General de Juventud para el fomento del empleo de los jóvenes, que ascenderá a 1.400.000 euros. Primer eje, el empleo. Segundo eje sobre el que va a girar la política de esta consejería se corresponde también con otra de las líneas de actuación prioritaria del Gobierno del presidente Garre, el fomento de la transparencia y la participación ciudadana. Vamos a continuar impulsando una nueva forma de hacer política y de gobernar que tenga como base la transparencia y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Estas nuevas políticas que estamos desarrollando implican la necesidad de dotarlas de medios para poder llevarla a cabo, y así se pone de manifiesto, en el presupuesto de la Dirección General de Participación Ciudadana. Esta dirección va a haber incrementado su presupuesto para personal en más de medio millón de euros, lo que supondrá un refuerzo de 15 personas que van a estar disponibles para recopilar los datos de la Administración regional, procesarlos y publicarlos en el portal de la transparencia, así como para fomentar y gestionar los procesos de participación ciudadana que puedan ponerse en marcha. Asimismo, esta dirección va a contar con los medios informáticos pertinentes tanto de la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, que tiene presupuestados más de 400.000 euros en materia de Gobierno abierto, como de los propios servicios informáticos de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Empleo. Empleo, nuevas formas de gobernar. El tercer eje no es otro que el de apoyo a las entidades locales, destacando que la Dirección General de Administración local triplica su presupuesto gracias al Plan de Obras y Servicios. Siendo muy importante este plan, no va a ser la única cantidad que vamos a destinar a los ayuntamientos. En total, las Administraciones locales, los ayuntamientos van a gestionar directamente más de 50 millones de euros del presupuesto de la consejería, es decir, la tercera parte del presupuesto total de la consejería. Podemos decir, por tanto, que se trata de un presupuesto municipalista. Esto responde a una política que tenemos muy clara desde la consejería, y es que las entidades locales son la Administración más cercana a los ciudadanos y las que conocen más de cerca cuáles son las necesidades de sus vecinos. Este plan de obras y servicios que, después de tres años, traemos a los presupuestos y dotamos presupuestariamente surge del compromiso adquirido con los alcaldes de los distintos municipios de la región de Murcia, por el presidente Garre, en las visitas que realizó en los primeros meses de su mandato. Finalmente, el cuarto eje se centrará en la promoción de diversas políticas competencias de la Consejería de Presidencia y Empleo, como las relacionadas con la juventud, el deporte, la Unión Europea y las relaciones institucionales, así como la prestación con la máxima eficacia y eficiencia de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos que tiene encomendados la consejería, como los relacionados con la gestión de emergencias, la seguridad o la comunicación pública. Paso a continuación a desarrollar cada una de esas líneas de actuación. Empezamos por el empleo. Señorías, señorías, la primera línea del Gobierno no puede ser otra que la principal preocupación de los ciudadanos, la creación de empleo. Es evidente que todavía queda mucho trabajo por hacer y que las cifras de desempleo siguen siendo inasumibles. Precisamente hace apenas unos minutos conocíamos los datos tanto de afiliación como de paro registrado. Ambos datos ponen de manifiesto que la región de Murcia avanza a un ritmo superior a la media nacional. Avanza a un ritmo superior en la creación de empleo, en afiliaciones a la seguridad social y avanza por encima de la media nacional, tanto en paro registrado, como también si nos atenemos a los datos que se desprenden de la encuesta de población activa. Aun reconociendo que eso es así, que en paro registrado estamos reduciendo el desempleo por encima del 6% cuando la media nacional está al 5%, y que en términos interanuales hay, según los datos de la encuesta EPA del tercer trimestre, más de 21.000 desempleados menos que hace apenas un año. Tengo que decir que estas cifras son inasumibles. Y, precisamente, los presupuestos que hoy traemos y que ponemos a disposición de todos ustedes son los presupuestos del empleo, son los presupuestos para consolidar esa tendencia de la creación de empleo, para incentivar esa tendencia, para impulsar esa tendencia. Las cifras siguen siendo muy elevadas, pero debemos valorar el cambio de tendencia que se está produciendo en esta materia. Y podemos decir que en la región de Murcia se está creando empleo. No me refiero precisamente a la foto fija, sino me refiero a términos interanuales. En el último año, 10.000 personas han dejado las listas del paro y han podido acceder a un empleo. Los datos tanto de paro como de encuesta de poblaciones activas indican que el empleo en la región de Murcia se está comportando mejor que en el conjunto de España, mejor que en el conjunto de España. Una tendencia que queremos continuar en los próximos años. Para el año 2015, el objetivo que nos hemos propuesto es reducir otros dos puntos y medio el paro, alcanzando una tasa del 24,5 %. Porque hemos demostrado que en un año se puede reducir dos puntos y medio el paro. Comparecí ante esta Asamblea para presentarles la estrategia para la creación de empleo y me comprometí a dotar de los presupuestos necesarios para cumplir con los compromisos adquiridos con los agentes sociales, con esta Asamblea y también y fundamentalmente con el conjunto de la sociedad. Pues bien, estos presupuestos ponen de manifiesto que ejecutar la estrategia para la creación de empleo 2014-2016, está siendo y así seguirá siendo la primera prioridad, la primera preocupación, el punto en el que se tienen que centrar los esfuerzos de todo un Gobierno, como el Gobierno del presidente Garri. El presupuesto que le presento esta mañana refleja fielmente este compromiso, pues destina más de 90 millones para el desarrollo en 2015 de las 300 actuaciones que componen la Estrategia para la Creación de Empleo 2016. Este presupuesto se va a distribuir entre el SEF y las Direcciones Generales de Trabajo y de Juventud. Como saben, no es casualidad que estas dos Direcciones Generales se encuentren en la misma consejería, sino que en el diseño que en su momento se hizo, se atendió la conveniencia de obtener sinergias entre estos centros directivos de cara a facilitar la creación de empleo. De esta manera, las políticas de empleo no se centran exclusivamente en el SEF, sino que las estamos asociando con juventud, por ser uno de los colectivos más necesitados de apoyo por parte del Gobierno en este ámbito. También contaremos con los ayuntamientos por ser la Administración más cercana a los ciudadanos, así como la Dirección General de Trabajo, desde la que incidiremos en la mejora de la calidad en el empleo y en el fomento de la economía social y del cooperativismo. Este presupuesto nos va a permitir desarrollar durante este año los programas previstos en la Estrategia de Empleo que afectan a esta consejería, y que son los programas para colectivos específicos, como el de garantía juvenil de empleo, garantía familiar de empleo y programa integrado en el empleo. También el programa general de empleo, que va dirigido a la inserción laboral de todos los desempleados. También el programa de calidad en el empleo, así como las medidas de apoyo a la economía social. Voy a comenzar refiriéndome a los tres programas específicos de la Estrategia para la Creación de Empleo. Señorías, es un objetivo fundamental de este Gobierno promover la formación de los jóvenes orientadas al empleo y favorecer su inserción laboral. Se trata de uno de los colectivos más vulnerables y que más se han visto afectados por esta crisis. Así se ha visto reflejado en los presupuestos, ya que solo a este programa destinaremos casi 19 millones de euros, 17.300.000 euros que se gestionarán desde el SEP y otro 1.400.000 euros de los que dispondrá la Dirección General de Juventud, que tendrá un papel destacado para el desarrollo de la garantía juvenil de empleo. En total serán 19 millones de euros los que destinaremos a fomentar el empleo entre los jóvenes, mientras que en el presupuesto de presente año, de 2014, ascendía a 10 millones y medio. Es decir, vamos a duplicar los fondos que destinamos al empleo joven. La forma de actuar para dinamizar el empleo entre los jóvenes se va a centrar en la atención profesional especializada. Para ello hemos planteado un perfil básico de orientación laboral, lo que va a permitir asesorar, dinamizar y activar a la persona joven que acceda a este programa. Para ello el programa se va a dividir en dos fases. La primera fase se desarrollará principalmente desde la Dirección General de Juventud, a través de las oficinas de juventud de los ayuntamientos, y tendrá como objetivo localizar a los jóvenes que están dentro del marco del programa e inscribirlos en el registro del programa para su posterior orientación laboral. En la medida en que los jóvenes a los que va destinado el programa de garantía juvenil son fundamentalmente aquellos que no están ni estudiando, ni están trabajando, ni están realizando una búsqueda activa de empleo, se hace preciso, en primer lugar, localizarlos para posteriormente incidir sobre ello, actuar sobre ello. De esta forma vamos a incrementar un 50% el número de orientadores que hay en las oficinas de juventud, pasando de 28 a 45 orientadores, lo que nos va a permitir tener personas de referencia en todos y cada uno de los municipios de la región. Además de realizar nuevas contrataciones de orientadores, incidiremos en su formación en materia de empleo juvenil y promoveremos diversas actividades para conseguir la adhesión de los jóvenes a este programa de empleo. Una vez integrados en el programa, es decir, una vez que hemos captado a esos jóvenes, se hemos localizado a estos jóvenes y hemos activado a estos jóvenes después de la orientación laboral, desarrollaremos una segunda fase. En esta fase ya…, esta fase pivota no sobre la dirección general de juventud, sino sobre el servicio de empleo y formación a través de sus expertos. Las distintas medidas que se prevén en el plan se estructuran en cuatro ejes de actuación. Se va a mejorar la orientación, se va a mejorar la empleabilidad del joven a través de la formación, se va a favorecer su contratación a través de incentivos a empresas y realización de prácticas, así como se va a favorecer el emprendimiento con apoyo específico a la creación de empresas y su establecimiento como autónomo. Dentro de estos ejes realizaremos las siguientes actuaciones. En relación con la formación, vamos a incidir en la obtención de certificados de profesionalidad, a los que vamos a destinar 3.708.220 euros. También realizaremos programas formativos y de apoyo al emprendimiento, a los que vamos a destinar 842.550 euros. Estableceremos ayudas de hasta 8.000 euros para poder establecerse como autónomos, contando con un presupuesto de 617.870 euros. También se incidiremos en la realización de prácticas no laborales, a los que destinaremos 280.850 euros. Fomentaremos la contratación de jóvenes por empresas, otorgando ayudas de hasta 6.000 euros por cada joven contratado y de 7.500 euros, en caso de que la contratación sea de jóvenes universitarios, para realizar trabajos acordes con subtitulación. A estos incentivos dedicaremos un presupuesto de 3.800.000 euros. Vamos a promover también los programas mixtos de empleo y formación, a los que vamos a destinar 3.090.350 euros. Y, asimismo, en el ámbito de la orientación laboral, vamos a incrementar el número de orientadores para jóvenes, incorporando 14 nuevos profesionales, por lo que en total dispondremos en el servicio de empleo y formación de 136 orientadores en plantilla para realizar esta función. Además, vamos a incidir en la formación en idioma y su correspondiente certificación, según los niveles del marco europeo de las lenguas, algo que es de vital importancia para la consecución y mantenimiento del empleo. Finalmente, incidiremos en la formación en tecnologías de la información y de las comunicaciones, con cursos que certifican marcas de prestigio como Oracle o Cisco y que tienen un impacto muy elevado en la empleabilidad y en la inserción de los jóvenes. A estos programas específicos de formación, a los dos últimos que me refería, tanto en idiomas como en tecnologías de la información y de la comunicación, vamos a destinar 3.933.898 euros. Además de estas medidas y como novedad, vamos a promover un programa de becas de investigación, una iniciativa para formar a jóvenes universitarios mediante participación en proyectos dentro de organizaciones que se dedican a ello, como los centros tecnológicos. Un programa, este programa de becas de investigación al que vamos a destinar un total de 561.700 euros. Señorías, están viendo que el esfuerzo del Gobierno es un esfuerzo sin precedentes en relación con nuestros jóvenes, porque además de estas medidas que vamos a desarrollar dentro de Garantía Juvenil de Empleo, vamos a promover otras actuaciones dirigidas a jóvenes con el fin de incidir más en la creación de empleo en este colectivo. Así, junto con las universidades y centros de formación, vamos a poner en marcha el programa de becas Talento y Talento Plus, un nuevo sistema de becas con el que pretendemos eliminar o al menos reducir la brecha que se produce con respecto a los jóvenes desde que finalizan su estudio hasta que se incorporan al mercado de trabajo. Las becas Talento, destinadas a alumnos de formación profesional y certificados de profesionalidad, y las becas Talento Plus, dirigidas a titulados universitarios, permitirán a los estudiantes enlazar periodos lectivos de prácticas en empresas o instituciones, que suelen durar dos o tres meses, para poderlo prolongar otros tres, seis o nueve meses con una beca otorgada por la empresa. De esta forma, vamos a facilitar el tránsito de los alumnos en formación hacia el mercado laboral, hacia la práctica profesional. Otro programa que hemos iniciado este año es el de las lanzaderas de empleo. Un proyecto piloto se está poniendo en marcha en este momento, con el que vamos a favorecer la inserción de 120 demandantes de empleo. Para el año 2015 vamos a destinar 180.000 euros para la puesta en marcha de nuevas lanzaderas de empleo, toda vista que los resultados que se están y se producen a través de este sistema de motivación grupal, fundamentalmente, es bastante importante. Y, bueno, los estudios a los que hemos tenido acceso hablan del logro de una inserción laboral de los participantes superior al 60 %. Vamos a empezar también esta nueva línea de actuación, poniendo a disposición de los desempleados todos los instrumentos que están en nuestras manos. Procederemos con este programa, lo evaluaremos y, de cara a los siguientes presupuestos, pues, ya en función de la evaluación que se haga por los expertos del SEP, se decidirá cómo se impulsa y hacia dónde se impulsa y con respecto a quién se impulsa. En total, con este presupuesto, el de los 180.000 euros para lanzaderas de empleo, esperamos llegar a 500 jóvenes más. Finalmente, vamos a impulsar la colaboración público-privada para que los jóvenes puedan realizar prácticas profesionales no laborales en empresa. Esta es otra línea de actuación que estamos llevando a cabo en el presente ejercicio y que vamos a continuar el próximo ejercicio aliviendo empresas que realicen este tipo de contratación a jóvenes, toda vez que el índice de inserción de los trabajadores, de los jóvenes, que participan a través de estas prácticas profesionales no laborales y que reciben una retribución por su trabajo junto con una formación, el grado de inserción es bastante elevado. Con el segundo de los programas específicos, la Garantía Familiar de Empleo, señorías, vamos a promover a través del SEP un conjunto de medidas con la que pretendemos generar oportunidades laborales para todas aquellas personas desempleadas mayores de 45 años y que tengan cargas familiares. Ya expliqué en esta misma asamblea en qué consistía, a qué obedecía y la necesidad de llevar a cabo este programa. Para la ejecución de la Garantía Familiar de Empleo vamos a destinar 12.718.000 euros, además de la parte estructural del Servicio de Empleo, que también se va a destinar a este programa. Las medidas que se establecen dentro de la Garantía Familiar de Empleo, que saben que es un programa pionero en España que ha puesto en marcha este Gobierno, se estructuran en tres grandes bloques con los que pretendemos dar oportunidades para que puedan ampliar su formación estas personas, fomentar su contratación por parte de la empresa y apoyar su espíritu emprendedor y el desarrollo de una actividad económica por cuenta propia. Las actuaciones concretas que acometeremos serán un programa de inserción laboral al que vamos a destinar 200.000 euros, un programa de formación de emprendimiento al que vamos a destinar otros 200.000 euros, un programa de empleo público local que irá destinado preferentemente a este colectivo y al que destinaremos 3.400.000 euros, y un programa de incentivo a la contratación indefinida con el que otorgaremos ayuda de hasta 6.000 euros a aquel que contrate un padre o madre de familia mayor de 45 años y al que destinaremos 4 millones de euros. Además, otorgaremos incentivos de hasta 9.000 euros para quienes decidan poner en marcha una empresa o establecerse como autónomos a los que vamos a destinar un total de 3.260.000 euros. Impulsaremos igualmente programas formativos específicos para parados de larga duración a los que destinaremos un millón de euros. Y, por otro lado, vamos a promover la colaboración con agencias de colocación para favorecer la intermediación laboral respecto de las personas mayores de 45 años con cargas familiares. Pretendemos utilizar todos los recursos disponibles de empleo para favorecer la inserción laboral de los padres y madres de familias mayores de 45 años, y para eso destinaremos 658.000 euros. El tercer programa específico es el programa Integrados en el Empleo, que vamos a desarrollar a través del SEP y va destinado a favorecer y mejorar la inserción laboral de aquellos colectivos que tienen mayores dificultades de inserción laboral, como son las personas con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de género o personas en riesgo de exclusión social. En este sentido, la integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad es merecedora de una especial atención en estos presupuestos. Año tras año, mantenemos nuestro compromiso de apoyo a los centros especiales de empleo, donde desempeña en su labor profesional unos 900 trabajadores discapacitados, a los que se proporciona la posibilidad de realizar un trabajo productivo y remunerado adecuado a sus características personales y que facilite su integración en el mercado laboral. También vamos a impulsar los programas de empleo con apoyo, los gabinetes de orientación laboral, como vía de acceso al mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad. Y apoyaremos la contratación indefinida en el mercado ordinario de trabajo a aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad. A este programa vamos a destinar casi 5 millones de euros, 4.904.543 euros en las siguientes líneas de actuación. 800.000 euros al fomento de la contratación indefinida de 200 personas con discapacidad. 3.200.000 euros a los 34 centros especiales de empleo, incrementando el número de trabajadores de estos centros, que pasarán de 830 a 950 personas. Destinaremos 680.000 euros a los costes salariales de 70 profesionales que apoyen la inserción laboral de personas con discapacidad física y psíquica. E invertiremos 220.000 euros en la formación de 140 personas con discapacidad. Señorías, si hasta ahora me he centrado en las actuaciones dirigidas a colectivos específicos, el Servicio de Empleo y Formación realiza un gran número de actuaciones para favorecer la inserción laboral del conjunto de los desempleados. Lejos de enumerar todas, voy a limitarme a mencionar los principios generales que vamos a seguir desde este departamento para fomentar el empleo en la región. Una de las líneas fundamentales que está siendo la transformación que está experimentando el Servicio de Empleo y Formación en los últimos meses, gracias a un programa, el programa SEF Abierto, al que también me he referido en esta cámara. Con él pretendemos, como bien saben, modernizar y acercar a los ciudadanos este servicio. Dentro de este programa, hemos desarrollado una plataforma online de Gobierno abierto para fomentar la participación social y la aportación ciudadana y de las empresas a las políticas del SEF. Además, seguiremos desarrollando servicios fundamentales de orientación, intermediación, formación y, esta vez, con algunas novedades. Voy a referirme a ellas. En el ámbito de la orientación, vamos a mejorar el programa de asesores personales de empleo. No solo, como he mencionado anteriormente, reforzando el departamento hasta superar los 130 orientadores laborales, sino que, además, queremos llegar a todos los desempleados a través de itinerarios personalizados de inserción, realizando tareas de evaluación y seguimiento de su empleabilidad y de mejora de sus competencias, y así como el acompañamiento activo en la búsqueda de empleo. Queremos hacer de la orientación uno de los ejes fundamentales del servicio de empleo, un servicio que es fundamental para los desempleados, que con frecuencia necesitan de personas cualificadas que puedan orientarle en su formación y en la búsqueda de empleo. El refuerzo del programa de orientación nos permitirá también obtener mejores resultados en materia de formación y de intermediación laboral. Además, vamos a integrar todas las actuaciones de orientación en la denominada plataforma de orientación laboral, lo que permitirá mejorar ostensiblemente la gestión y capacidades de servicio. En el ámbito de la intermediación laboral, la principal línea de actuación irá encaminada a la implicación de las empresas en los servicios del SEF a través del programa SEF Empresa. Para ello, en primer lugar, vamos a crear una oficina del SEF dirigida específicamente a las empresas, que sea un referente a nivel regional y que sirva para canalizar todas las relaciones entre las empresas y el servicio de empleo y formación. Y esta relación tiene que ser bidireccional, ya que la finalidad es que la información que se transmita se dirija tanto desde el servicio de empleo a las empresas, comunicándoles las líneas de incentivos para la contratación, como de las empresas al servicio de empleo, transmitiendo cuáles son las demandas reales de formación de trabajadores que tienen, para así introducir criterios de eficiencia en la asignación de los recursos públicos. Para ello, la oficina SEF Empresa se va a coordinar con la red .pyme que se encuentra por toda la región. Pero, además, vamos a desarrollar un nuevo proyecto para coordinar la red de agentes de empleo y desarrollo local, que mantiene el SEF en todos los ayuntamientos de la región, con el fin de que sirvan también como un elemento de conexión entre las empresas y el servicio de empleo a nivel de cada municipio. Y a este proyecto vamos a destinar 1.200.000 euros. Por otro lado, como le he dicho anteriormente, esta comunicación va a permitir adecuar la formación que damos a los desempleados y la va a adecuar a las necesidades reales de las empresas. Dentro de esta oficina se ubicará también, como novedad, un teléfono único de atención inmediata a las empresas en materia de empleo. Lo vamos a poner en marcha el próximo año y con carácter urgente. Continuaremos también con el proceso de mejora del servicio de intermediación laboral, que está permitiendo ofrecer a los empleadores un servicio simplificado y eficiente que permita obtener, en el menor tiempo posible, los candidatos que más se adapten a sus requerimientos. Con estos presupuestos, desde la Consejería de Presidencia y Empleo, aspiramos a convertir el SEF en la principal agencia de colocación de la región de Murcia. Desde el servicio de intermediación laboral proporcionaremos a los desempleados una información exhaustiva de las ofertas de trabajo disponibles mediante el uso del portal de intermediación y la incorporación de videocurrículos, que pretende incrementar el número de ofertas de empleo que se publica. En este sentido, también como novedad, vamos a promover desde el SEF una aplicación móvil para que cualquier persona pueda tener en su propio aparato celular, en tiempo real, todas las ofertas de trabajo que haya en la región y que pueda filtrarlas según sus preferencias necesidades. En el ámbito de la formación para el empleo, en el año 2015 llevaremos a cabo una intensa convocatoria de formación. Le vamos a destinar 28 millones de euros. Con esta cantidad vamos a duplicar los fondos destinados a la realización de cursos de formación, ya que este año los fondos han ascendido a 15 millones de euros. Señorías, pasamos de 15 millones de euros a 28 millones de euros. Este incremento se traduce en mayores cuantías en programas formativos, que no nos va a permitir mejorar la formación y llegar a más desempleados. El objetivo es llegar a 25.000 personas para ser formadas. Las líneas de actuación en esta materia se centrarán en conseguir una mayor conexión entre la formación y el empleo. Me refería anteriormente al hablar de la oficina SEF Empresa. Tenemos que dedicar los fondos a aquellas necesidades más demandadas por el mercado. El empleo es cosa de dos. El empleo es cosa de empresarios y de trabajadores. Por lo tanto, debemos adecuar lo máximo posible la relación entre unos y otros. Vamos a aumentar la oferta formativa destinada a la obtención de titulaciones oficiales. Vamos a mejorar la eficacia de la formación en cuanto a su impacto en las posibilidades de inserción de trabajadores formados. Por ello, en 2015, la práctica totalidad de las acciones formativas incluirán compromisos de prácticas profesionales o compromisos de contratación, consiguiendo así una formación mucho más vinculada a las necesidades reales del trabajo. En el ámbito de la formación, vamos a desarrollar un proyecto pionero en España que les quiero anunciar. Vamos a hacer un seguimiento y análisis trimestral de los índices de inserción laboral de cada uno de los cursos de formación. Y eso como una vía directa para medir la eficacia y efectividad de la formación que impartimos. Pero no solo vamos a hacer esa evaluación trimestral de los índices de inserción laboral de los cursos de formación, es que esos análisis trimestrales los vamos a publicar en la web del Servicio de Empleo, dentro del programa SEF Abierto, evaluando cada curso con sus resultados. De esta manera, cualquier ciudadano, cualquier desempleado va a poder conocer, antes de realizar un curso, qué grado de inserción laboral tiene el mismo y de qué manera puede dirigirse a aquellos cursos que tienen más éxito o a aquellas entidades que prestan los cursos que tienen más éxito. Transparencia, señorías. Esto será una forma de incentivar la mejora de la formación y servirá también al SEF para orientar las subvenciones y fomentar en mayor medida aquellos cursos que tienen un mayor éxito. Queremos avanzar en la eficacia de los cursos de formación y, para ello, no hay mejor manera de hacerlo, reitero, señorías, que la transparencia. Dentro del plan Emprendemos, que forma también parte de la estrategia y en lo que nos corresponde como Servicio de Empleo y Formación, seguiremos impulsando el autoempleo y la constitución de nuevos autónomos. El objetivo es facilitar que muchos ciudadanos de esta región puedan pasar del desempleo al autoempleo. No se trata simplemente de dar una ayuda económica a fondo perdido para el establecimiento de trabajadores autónomos, sino de prestarle un asesoramiento y una ayuda integral a través de todos los recursos que dispone esta comunidad autónoma. En 2015 seguiremos impulsando el fomento del establecimiento de trabajadores por cuenta propia, destinando 3.877.870 euros a la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo, una medida que permitirá la creación de 450 empresas en la región. Serán, por lo tanto, no solo 450 personas que dejan el desempleo, sino que las iniciativas empresariales son, en sí mismas, generadoras de empleo. Nuestro objetivo es que ningún proyecto, ninguna idea, ninguna iniciativa se quede sin realizar por falta de orientación o de asistencia. Además, en 2015 continuaremos la colaboración con las entidades locales para el desarrollo del programa mixto empleo-formación. Para este programa hemos establecido y fijado un importe de 6.190.350 euros, de los que la mitad, más de 3 millones de euros, se encardinan dentro del programa de garantía juvenil. Este programa tiene como finalidad la inserción laboral de personas desempleadas mediante su cualificación profesional en alternancia con el trabajo efectivo, y con él vamos a llegar a más de 400 alumnos trabajadores. En el ámbito de la mejora de la calidad en el empleo, las actuaciones fundamentales se van a desarrollar desde la Dirección General de Trabajo. Si bien, me gustaría destacar un dato. todas las ayudas que desde el Servicio de Empleo y Formación, desde la Dirección General de Trabajo, se otorgan a las empresas para la contratación de trabajadores, son exclusivamente para la contratación de forma indefinida y con un compromiso mínimo de dos años de permanencia en la empresa. Por lo que estamos incentivando el empleo estable. Dicho esto, desde la Dirección General de Trabajo vamos a desarrollar diversas actuaciones para mejorar la calidad en el empleo. Vamos a promover un nuevo plan de actuación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, que consultaremos con los agentes sociales, en el que la propuesta de la consejería va a pivotar fundamentalmente sobre las áreas de asesoramiento a pequeñas y medianas empresas, ofertas formativas especializadas técnicos de prevención, acciones divulgativas en centros escolares, investigación de accidentes, realización de estudios monográficos sobre cuestiones que afecten a sectores regionales. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, vamos a mantener nuestro apoyo a las universidades públicas de la región, para que puedan continuar los proyectos en materia de responsabilidad social, corporativa y de seguridad y salud laboral. Según está previsto en la estrategia, y así quedó fijado en las reuniones que tuvimos con los agentes económicos y sociales, se entendió necesaria la creación de un observatorio para la negociación colectiva. Estos presupuestos recogen ese observatorio para la negociación colectiva, un observatorio dependiente de la fundación de resolución extrajudicial de conflictos laborales. El diseño del mismo se va a realizar con el consenso de los agentes sociales más representativos en el seno de esta fundación. Y una de las funciones primordiales de este observatorio de la negociación colectiva, ya le digo, dentro de la fundación para resolución extrajudicial de conflictos laborales, no se trata de ningún órgano administrativo nuevo, sino que se trata de una función que se otorga a esa fundación en la que, como bien saben, forman parte empresarios y sindicatos, una de las funciones primordiales será asistir a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos para alcanzar acuerdos, asesorándoles para allanar dificultades, las dificultades que puedan aparecer en los procesos de negociación, e incentivar también la creación de nuevos convenios. Igualmente, y también en cumplimiento de la referida estrategia, se ha mejorado la dotación de la Oficina de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales, una dotación que alcanza los 140.000 euros, con lo que se persigue evitar la litigiosidad en materia laboral, así como otorgar mayor celeridad a la resolución de los conflictos y ahorrar costes tanto a trabajadores como a empresarios. Otro de los ejes fundamentales para la mejora de la calidad en el empleo y garantizar los derechos de los trabajadores es la lucha contra la economía irregular. Saben que en esta materia venimos siendo pioneros. Vamos a seguir avanzando en nuestro plan de lucha contra la economía irregular, sumando todos los recursos públicos a nuestro alcance. Y no solo los autonómicos, sino coordinándonos con las Administraciones locales. Son ya 32 los municipios que se han adherido y nuestro objetivo es que se adhieran los 45, lo cual afecta a más del 80% de la población de la región de Murcia en este momento. Y también la Administración del Estado, con la que vamos a suscribir en breve un convenio de lucha contra la economía irregular. Estamos, por lo tanto, sumando todos los recursos para evitar que, a través de esta práctica, se vulneren derechos de los trabajadores, derechos sociales y también que se vean perjudicadas las empresas, que son la inmensa mayoría, que cumplen con sus obligaciones laborales y fiscales. Sin embargo, siendo esto importante, la principal partida de la Dirección General de Trabajo va a ir destinada al fomento del cooperativismo y la economía social. La región de Murcia, en esto, es también referencia nacional. Es un sector que genera 70.000 empleos en la región y que, en los diez meses que llevamos de este año, se han creado 125 nuevas cooperativas que han sido favorecidas por las ayudas que se recogieron en los presupuestos de 2014 y que no solo vamos a mantener para 2015, sino que vamos a impulsar, vamos a elevar. Dentro de esta cuantía, que está prevista para este año, 4.300.000 euros, vamos a incentivar con subvención entre 7.000 y 11.500 euros la incorporación de nuevos socios de desempleados o trabajadores por cuenta ajena de las propias cooperativas o sociedades laborales. Igualmente, incentivaremos con 550.000 euros la aportación de capital social realizada por socios de ambas fórmulas empresariales. También apoyaremos la inversión en activos fijos y, además, continuaremos con un proyecto que se puso en marcha en este año, en este ejercicio de 2014, lo vamos a continuar en 2015, que es un proyecto de asistencia técnica con el fin de dotar a las nuevas cooperativas, las que se inicien, y apoyar en sus gastos de constitución y la gestión inicial para hacer más fácil el inicio de los emprendedores que apuesten por estas fórmulas empresariales. Y también aquí hay una novedad en el ámbito de la economía social y del cooperativismo. Y esta novedad es que vamos a destinar 300.000 euros adicionales en el marco de la garantía juvenil para ayudar la incorporación a cooperativas y sociedades laborales a jóvenes menores de 25 años. Apostamos por el cooperativismo, apostamos por el impulso del cooperativismo entre los jóvenes. Y le damos forma a través de un presupuesto que viene a sumarse al presupuesto que ya tenían para apoyar las cooperativas y las sociedades laborales. Decía al principio, casi al principio de mi intervención, que este era el presupuesto del empleo. Señorías, 90 millones de euros para la creación de empleo. Incremento de 27 millones de euros. Incremento de un 33% en las políticas de empleo. dotación presupuestaria suficiente para atender las 300 medidas para la creación de empleo que fueron elaboradas en el seno del diálogo social, con el compromiso de empresarios y trabajadores junto al Gobierno de la región de Murcia y que aprobamos en el mes de junio. Pero estos no son solo los presupuestos del empleo que lo son, son también los presupuestos de una nueva forma de gobernar. Como hemos mencionado anteriormente, uno de los ejes fundamentales sobre el que gira el programa de actuación de la Consejería es el de la transparencia y la participación ciudadana. Es clara la vocación de este Gobierno de avanzar en este ámbito y, por este motivo, una de las primeras actuaciones del presidente Garre fue crear una dirección específica para fomentar, precisamente, la transparencia y la participación ciudadana. La primera vez que esta comunidad autónoma tiene un centro directivo específico para llevar a cabo tareas e impulso de participación ciudadana y de transparencia. Ahora se hace preciso dotarla de medios para su puesta en marcha y para desarrollar las medidas contenidas tanto en la iniciativa integral para la transparencia que el pasado mes de mayo puso en marcha el Gobierno regional, como las medidas que se pondrán también en funcionamiento cuando se apruebe la Ley Regional de Transparencia y Participación Ciudadana, que está en esta Cámara. Con este fin, y gracias a la redistribución de efectivos, hemos dotado de personal a esta Dirección General con 15 nuevos empleados, para lo que se ha incrementado el presupuesto en esta materia en 518.000 euros. Efectivamente, era necesario dotar de personal a esta Dirección General con el fin de coordinar y gestionar la información y documentación de toda la Administración regional para su publicación en el portal de la transparencia, lo que hemos realizado asociando a la misma el centro de documentación e información con CED y con toda su plantilla. Además, en este ámbito es fundamental contar con medios informáticos para la gestión del portal de la transparencia y la puerta en marcha de la plataforma de participación ciudadana, lo que se encuentra centralizado y presupuestado tanto en la Secretaría General de la Consejería como en la Consejería de Economía y Hacienda. Además de dotar de medios personales e informáticos a esta Dirección, hemos creado también un nuevo programa presupuestario, que ascenderá a 30.000 euros con la finalidad de poner en marcha los compromisos de la comunidad en materia de acceso a información y participación ciudadana. Tanto el nuevo personal como las partidas para otros gastos habilitados van a permitir el mantenimiento y mejora permanente del portal de la transparencia que ponemos en marcha, como resultado de las medidas de publicidad activa llevadas a cabo en el marco de la Iniciativa Integral para la Transparencia del Gobierno de la Región de Murcia. También para realizar una campaña de adhesión de los municipios de la región a la Iniciativa Integral de la Transparencia y la firma del Convenio Municipio Transparente, en el que se comprometen a aquellos municipios que lo firmen a implementar las medidas de publicidad activa, estructuradas con formatos accesibles y datos abiertos que permitan su reutilización y, en definitiva, adherirse a las actuaciones que hace el Gobierno regional y que están contenidas en la Iniciativa Integral para la Transparencia. Vamos a promover, a través de la Escuela de Función Pública, actuaciones en materia de formación de empleados públicos respecto de las obligaciones de publicidad activa, de disfrute del uso del derecho de acceso a la información y de procesos de participación que se establece en la normativa sobre transparencia y participación. Realizaremos procesos deliberativos sobre normativa regional y documentos de planificación estratégica con la elaboración y diagnóstico y convocatoria a agentes de la sociedad civil que participen en el debate y realicen propuestas. Promoveremos también la realización de consultas públicas sobre asuntos de interés general. Promoveremos también encuentros de técnicos municipales de participación ciudadana. Vamos a constituir un Consejo Asesor en materia de participación ciudadana, con presencia de los agentes municipales, regionales. Llevaremos a cabo una jornada sobre participación. Además, en este ámbito legislativo, señorías, vamos a presentar, como anunciamos, el proyecto de ley del Estatuto del Cargo Público y Buen Gobierno, así como promover un reglamento de participación ciudadana que recoja los distintos instrumentos que la legislación permita para poner en marcha, una vez que se apruebe por la Asamblea, la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. El tercer eje del presupuesto, como ya he anunciado anteriormente, es la colaboración con las entidades locales. Estos presupuestos son claramente municipalistas, pues una tercera parte de ellos, más de 50 millones de euros, van a ser gestionados directamente por las corporaciones locales. Como novedad en este aspecto, además de los programas que he mencionado en otros apartados, dentro de la Dirección General de Administración Local vamos a triplicar el presupuesto dirigido al ayuntamiento, pasando de 1.600.000 euros a más de 5.300.000 euros. El cambio se debe principalmente a la recuperación del Plan de Obras y Servicios, que tendrá un presupuesto este año de 4 millones de euros. Después de tres años en los que estas partidas no han contado con presupuesto, recuperamos una de las líneas de cooperación económica local más demandada por los municipios de la región. Este plan, como le dije anteriormente, nace como consecuencia de las peticiones que los propios ayuntamientos realizaron al presidente Alberto Garre durante las visitas que realizó a los 45 municipios en los primeros meses de su mandato. El objetivo de este plan será mejorar la infraestructura de estos municipios, dinamizando también su actividad económica y favoreciendo, en definitiva, la creación de empleo. Los proyectos concretos serán los que coordinemos con los ayuntamientos y consistirán en la mejora de infraestructuras básicas, como el alumbrado público, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías públicas, entre otras cuestiones. Y tendremos muy en cuenta la encuesta sobre infraestructuras básicas que se vienen realizando anualmente y en las que los municipios ponen de manifiesto cuáles son sus prioridades. Este plan irá destinado, como bien saben, a 41 municipios de la región, es decir, todos aquellos que tienen menos de 50.000 habitantes. En el ámbito de la juventud, como he mencionado anteriormente, hemos incrementado el presupuesto un 35 % respecto al año pasado, por lo que en 2015 ascenderá a 3.240.816 euros. Además de lo ya mencionado en materia de empleo juvenil, vamos a mantener todos los fondos destinados a problemas culturales para jóvenes, al plan de formación, al fomento del turismo juvenil, la movilidad y la información juvenil. Dentro de estos programas, vamos a incluir en programas culturales, vamos a mejorar las ayudas para financiar proyectos artísticos de jóvenes creadores. En concreto, vamos a pasar de ayudar a 17 proyectos a ayudar a 20 proyectos, a lo que destinaremos 40.000 euros. Vamos a promover la realización de cursos de animación y tiempo libre. Vamos a impartir 45 cursos, con los que vamos a llegar a 800 personas. Vamos a fomentar el turismo y la movilidad juvenil. Vamos a promover un proyecto también muy interesante en materia de albergues juveniles. Se trata de crear una red, impulsar e integrar en la red nacional de albergues juveniles a todos los albergues de la región, para mejorar su promoción y posicionamiento internacional. No cuesta dinero, pero hay que hacerlo, porque ahora resulta muy útil posicionarlo nacional e internacionalmente, al integrarlo dentro de la red nacional. En el ámbito de la información juvenil, vamos a seguir apostando por el programa de corresponsales juveniles. Es un programa que tiene mucho reconocimiento fuera de nuestra comunidad autónoma y que están copiando, que están imitando, que están implantando otras comunidades autónomas. Como bien saben, son los propios jóvenes, los propios estudiantes de secundaria y bachillerato, los que se encargan de difundir entre sus compañeros las actuaciones que en materia de juventud pueden afectarles. Son altavoces de las actuaciones que desde el Servicio de Empleo, desde la Dirección General de Juventud o de cualquier otro órgano, vayan destinados a los jóvenes. Y es un programa que queremos impulsar y que queremos llevar también a la universidad. También en el ámbito de la universidad se van a suscribir convenios con los dos rectores de las universidades públicas para utilizar las oficinas de información a los estudiantes, para que a través de ellas se puedan canalizar las medidas para el fomento, la creación de empleo, la formación de nuestros jóvenes que se llevan a cabo desde el Servicio de Empleo y Formación. En ocasiones, los recursos existen, los proyectos existen y tenemos la dificultad de llegar a las personas. Tenemos que utilizar e integrar todos los medios a nuestro alcance para poder llegar a esas personas, que son el contenido final, el destino final de las políticas que desarrollamos. Y, finalmente, daremos un nuevo impulso al programa Euroodisea, destinado a facilitar el intercambio de jóvenes para trabajar en distintas empresas de la geografía europea. Se trata, por lo tanto, de combinar experiencia laboral con aprendizaje en idiomas a través de la inversión lingüística. Incrementamos un 50% de este programa y lo llevamos a 170.000 euros. En cuanto al fomento del deporte en la región, el presupuesto destinado al mismo asciende a 6.224.128. Se trata, junto con la imprenta regional, el único programa que decrece. Y este decrecimiento del programa es debido a la finalización de las aportaciones que hacía la comunidad autónoma hasta este año al Palacio de Deportes de Cartagena, lo que supone, quitando estas aportaciones que van destinadas al Palacio de Deportes de Cartagena, disponer de más recursos también en el ámbito del deporte. Y ahora verán en qué los vamos a emplear. Una de las líneas fundamentales en materia de deporte son también nuestros jóvenes, jóvenes en edad escolar, el deporte escolar. Es por eso que en este ámbito vamos a incrementar considerablemente el presupuesto, lo que nos va a permitir llegar a 75.000 niños, a 75.000 jóvenes en la región de Murcia. Y lo incrementamos en un 35%, con un presupuesto que asciende a 512.000 euros. Además, vamos a apoyar las actividades de las selecciones deportivas autonómicas y de deportistas destacados de la región, con 260.000 euros, especialmente en edades tempranas, con el fin de mejorar la excelencia en la práctica del deporte. Vamos a mantener también las subvenciones a las federaciones deportivas y les vamos a destinar 774.000 euros, 774.000 euros destinados a la práctica del deporte a través de las federaciones. Y con el fin de promover el deporte, entre todos los colectivos, vamos a firmar también convenios con asociaciones relacionadas con la discapacidad física e intelectual y otras dedicadas a la investigación y aportación de valor al sistema deportivo. A ello vamos a destinar 190.000 euros. Un elemento, no quiero dejar de referirme a él, porque es también un centro para sentirse orgulloso de él, es el centro de alto rendimiento de los Narejos. Fíjense, en tres años ha pasado de tener 11.000 pernoctaciones a 25.000 pernoctaciones. Y tenemos que seguir, tenemos que seguir trabajando, por eso vamos a potenciarlo con un plan de actuación, un plan de actuación concreto 2015-2016, donde vamos a desarrollar y vamos a aportar medidas para ser referente nacional en deportes como el taekwondo, la lucha, el billar, el piragüismo, el tiratlón, tenis de mesa o la natación. Además, queremos que se convierta en referente autonómico para otros 20 deportes. Ya referente nacional en todos estos deportes queremos que sea autonómico. Y dentro del objetivo a conseguir, pues queremos que se realicen cinco eventos deportivos internacionales, aparte de 18 nacionales. Queremos, como he dicho anteriormente, llegar a las 25.000 pernoctaciones. Queremos promocionar las actividades náuticas de base con empresas, instituciones y centros docentes. Aquí tenemos un clima. Hoy no es el día más adecuado para ponerlo de manifiesto, pero sí que es hermoso ver llover como llueve en la región. Agua necesitamos y siempre nos viene bien, pero decía que este clima que tenemos permite el que se pueda incentivar la promoción de actividades de carácter náutico. Cursos oficiales de formación deportiva en vela, atletismo, buceo, salvamento y socorrismo, o cursos oficiales también para impartir certificados de profesionalidad de actividades físico-deportivas. Sin embargo, uno de los elementos más destacados en el ámbito del deporte y una de las principales novedades para este año será la creación de una nueva partida presupuestaria. Una nueva partida presupuestaria que tiene también que ver, desde el deporte también contribuimos a apoyar uno de los ejes del presupuesto, de los cuatro ejes a los que me refería al principio. Y nosotros que la Administración más cercana a los ciudadanos, los ayuntamientos. Por eso hemos previsto una partida presupuestaria de 575.000 euros para favorecer la modernización de las instalaciones deportivas. Esta es una muestra más de la implicación de esta consejería con los municipios de la región. En el ámbito de la Unión Europea y la acción exterior, vamos a mantener la dotación del programa, nos va a permitir mantener el Centro de Información Europea de la Región de Murcia. Ahora bien, en el 2015 queremos centrarlo en dos prioridades de información. La primera es empleo y la segunda es sensibilizar ante el año europeo de la cooperación al desarrollo. Y vamos a poner en marcha una nueva unidad, la unidad de proyectos europeos. ¿Qué pretendemos con la unidad de proyectos europeos? Pretendemos, fundamentalmente, el prestar servicio a los departamentos de la comunidad autónoma y también de los ayuntamientos, así como las entidades sin ánimo de lucro, es decir, las entidades del tercer sector, para facilitarles la captación de proyectos europeos, para informarles y para asesorarlos. Saben ustedes que existe un punto de referencia para estas cuestiones, que es el INFO, que se ha dirigido a las empresas. Nosotros queremos también, desde la Dirección General de la Unión Europea, de Participación Ciudadana en Unión Europea y Acción Exterior, queremos también crear una unidad específica para apoyar la captación de estos proyectos, por aquellos que no pueden acudir, porque no son empresas al INFO, que tengan un punto de referencia donde se le asesore para la captación de proyectos europeos. Con eso conseguimos dos objetivos, fomentar ese tercer sector que precisa nuestro apoyo, aparte de que debe tener nuestro reconocimiento, y también el conseguir riqueza para la región de Murcia a través de captar proyectos en el ámbito de la Unión Europea. Vamos a elaborar también una guía de financiación europea y vamos a potenciar la web Murcia más cerca, un espacio de intercambio con las personas que se encuentran en el exterior, con los murcianos que se encuentran en el exterior, ya sean por motivos familiares, por motivos personales, por motivos laborales, por motivos de estudios. Y vamos también a impulsar un programa de radio, un programa de radio que llevará el mismo nombre, Murcia más cerca, dirigido a aquellos murcianos que no se encuentran dentro de la región de Murcia. Respecto a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencia, su presupuesto asciende a 44.018.805 euros, lo que supone un incremento también de 2.012.081 euros, casi un 5 % más. Una de las partidas más destacadas en este ámbito se refiere a las destinadas al Consorcio de Extinción de Incendios, que asciende a 14.702.865 euros. En este ámbito vamos a llevar a cabo numerosas mejoras, tanto desde el punto de vista de personal como de los medios materiales. Tenemos que destacar la incorporación de 23 nuevos bomberos, bomberos interinos, que tienen su reflejo en el presupuesto del consorcio de este nuevo año. Ello va a contribuir, sin lugar a dudas, a mejorar la eficiencia y mejora en la prestación del servicio, mediante mayor seguridad en las intervenciones y disponer también de una mayor operatividad, que duda cabe, 23 nuevos efectivos. Con la incorporación de estos nuevos bomberos, el personal operativo de fuego en el ámbito del Consorcio de Extinción de Incendios supera a las 300 personas, supera los 300 bomberos. Además, vamos a adquirir nuevos equipamientos para incendios forestales de todo el personal bombero, destacando la mejora en vestuario, mobiliario y herramientas. Respecto a las inversiones en obras nuevas del año 2015, vamos a destinar 1.600.000 euros a la construcción de un nuevo parque de bomberos en el municipio de Lorca, para una plantilla de 41 personas. Esta inversión va a suponer un logro para el consorcio. Se va a tratar de hacer un edificio que está ubicado estratégicamente para prestar el servicio y una edificación antisísmica. Y queremos que sirva también como escuela de referencia en materia de ese ismo para el resto de bomberos, no solo de la región de Murcia, sino con alcance nacional, debido lamentablemente a la experiencia con la que se cuenta en actuación en ese caso de presupuestos. Junto a esta obra también se prevén otras dos obras en el ámbito del consorcio de extinción de incendios, una la reparación y mejora del parque de Alamatotana y también del parque de Mula. Por su parte, el presupuesto dedicado a seguridad ciudadana se mantiene igual que el año pasado. Son 18.854.000 euros. Se trata de la ejecución del plan regional de seguridad ciudadana. Ya saben que este plan permite que los ayuntamientos dispongan de 628 agentes que se incorporan a las plantillas de los cuerpos de policía local. Vamos a mantener estas cantidades y esperamos también que, con este proyecto de ley que presentaremos ante esta Cámara de la Ley de Coordinación de Policías Locales, mejoremos aún más la eficiencia y la coordinación de todas nuestras policías. Voy terminando ya, refiriéndome al presupuesto del Servicio de Protección Civil, que asciende a 6.848.644 euros, con lo que mantendremos las trataciones relacionadas con el plan COMPLAIN, FORMUR y las actuaciones en materia antisísmica. Yo quiero felicitar también a los efectivos de todos estos planes por la magnífica labor que vienen realizando –que han realizado este año–, pero que vienen realizando históricamente en la prevención de los riesgos que puedan surgir tanto en el mar como los incendios forestales, así como en casos de terremotos. Finalmente, respecto al teléfono de emergencia 112, continuaremos promoviendo el establecimiento de convenios de colaboración para la integración de los servicios de seguridad y emergencias municipales en el servicio, además de facilitar un mejor acceso a los servicios de emergencia de los usuarios con discapacidad auditiva. Estamos a punto de finalizar –ya lo anuncié en la comisión que se refería a la discapacidad–, anuncié que esta aplicación está ultimándose y va a estar en teléfono móvil. Por último, en comunicación, también brevemente. La Dirección General de Comunicación tiene un presupuesto de 1.108.000, apenas un 1,1 superior al del año pasado, pero suficiente para atender lo que es información de la acción de Gobierno, consolidando la página web de la comunidad como plataforma informativa electrónica. Y también, eso sí, el reto de que la comunidad autónoma, el Gobierno de la región, de todos los murcianos, tiene que tener presencia activa en las redes sociales. Ese va a ser uno de los objetivos para el año 2015, mayor presencia activa de la comunidad autónoma en las redes sociales. En cuanto a radiotelevisión de la región de Murcia, este ejercicio está previsto que la radiotelevisión de la región de Murcia, como ustedes bien saben, ya no realice la gestión directa, como la ha realizado desde el año 2012, y que únicamente se centre en la gestión directa del servicio radiofónico, la regional, y el control de las obligaciones de servicio público de la radio y de la televisión. En 2015 ha de comenzar la gestión indirecta del citado servicio público, liberando, por lo tanto, a radiotelevisión de la región de Murcia los compromisos de gasto que se han venido reflejando en presupuestos anteriores. Por tanto, el presupuesto administrativo se dota con 5.710.000 euros y sufre una reducción de 1.678.283 con respecto al ejercicio anterior, precisamente por estas circunstancias. Y, finalmente, el presupuesto que hemos elaborado para el boletín oficial de la región de Murcia para el año 2015 se prevé un total por importe de 1.975.564 euros, que es una cantidad suficiente para el cumplimiento de sus fines, una vez que se han realizado los ajustes de plantilla en el citado organismo. Y, señorías, no me quiero alargar más, porque yo creo que ya ha sido suficientemente exhaustivo y, si no lo he sido, pues tendrán la oportunidad de pedirme más explicaciones sobre los aspectos que así lo consideren con posterioridad. Y permítanme que termine con un breve resumen. El presupuesto que acabo de presentarles es el presupuesto del empleo, es el presupuesto de los municipios, el presupuesto de los jóvenes, el presupuesto de la transparencia y el presupuesto de la participación. En definitiva, el presupuesto de todos queremos. Muchas gracias por su atención. Espero no haberles aburrido, pero creo que es necesario en una comparecencia como esta ser rigurosos en cuanto a las cifras que se presentan, porque detrás de las cifras hay proyectos y detrás de los proyectos personales. Muchas gracias. 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 Gracias.